... Para comenzar, y en este día tan importante para el municipio, escuchamos las palabras de bienvenida del Intendente de Florencia Varela, Andrés Watson. Muy buenos días a todos, a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, compañero y amigo Axel Kicillof, muchas gracias por tu presencia nuevamente aquí en Florencia Varela. Señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, compañero y amigo Augusto Costa, señor Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, compañero y amigo Walter Correa, muchas gracias también por tu presencia. A Juan Cuatromo, el Presidente del Banco Provincia, muchas gracias Juan. A los legisladores nacionales y provinciales, propietarios de las empresas Álamo y Plastigás, a Damián y a Camilo, muchas gracias por su presencia y éxitos en lo que están emprendiendo hoy aquí en Florencia Varela, van a estar acompañados por el Estado Municipal y Provincial, por supuesto. Al Diputado Nacional, mandato cumplido, compañero y amigo Carlos Kunkel, gracias Carlos por estar siempre. Autoridades del Honorable Consejo Deliberante y del Consejo Escolar, de Florencia Varela, al licenciado Gustavo Rearte y a la docente y profesora Claudia Lierbón, muchas gracias por su presencia. Al señor Presidente de la Unión Industrial, Antonio Acosta, muchas gracias como siempre también por estar aquí. Al señor Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, FECOTRAON, Cristian Miño, muchas gracias también por estar. Al Rector de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche, Arnaldo Medina. A funcionarios provinciales, municipales, concejales, consejeros escolares, empresarios e industriales presentes, también muchas gracias por el apoyo. A gerentes de las sucursales del Banco Provincia, también aquí. Representantes gremiales y de las cámaras de comercio de nuestra ciudad, medios de prensa, vecinos y vecinas. Bueno, la verdad que hoy es un día especial, una nueva visita del Gobernador Axel Kicillof a Florencio Varela. Y la verdad que ya es una costumbre, Axel, cada vez que venís a Varela venís a traer buenas noticias, así que muchísimas gracias por hacerlo, por estar presente como siempre. Hace un año estábamos aquí en Florencio Varela inaugurando el tercer jardín de infantes en Los Tronquitos, justamente hace un año hoy. Así que por eso digo que esas buenas noticias a las cuales nos tiene acostumbrado el Gobernador no solamente habla de industrias, no solamente habla de jardines, de escuelas, de obras de asfalto, de muchísimos beneficios para los vecinos y vecinas. La verdad que es muy importante el apoyo que hemos tenido de la provincia y que seguimos teniendo en estos 4 años que vienen por delante. Axel es un dirigente político muy tenaz y los vecinos los ven así, muy presente, que ha tomado una provincia que estaba arrasada, porque también está bueno recordar de dónde venimos. La provincia estaba arrasada literalmente hace 4 años y no solamente la estabilizó, la puso de pie, sino que también le puso un horizonte para dónde ir y ese horizonte habla de la educación, de la generación de empleo genuino, de la industrialización, de la seguridad también, de la seguridad que es muy importante. Hace pocos días veíamos a Sofía, una efectiva policial que vive en Florencio Varela, que se metía abajo de un tren literalmente a salvar la vida de un chico. Y de eso se trata, de poder tener actos de entrega y de poder tener una conducción política y de poder llevar adelante los destinos de cada uno de los vecinos y las vecinas, no solamente de Florencio Varela en mi caso, sino también de la provincia de Buenos Aires de parte de Axel Kicillof también. Quiero destacar también, no está presente nuestro diputado nacional, Julio Pereira, por un problema de salud, pero por supuesto también envía sus saludos. Quiero decirles también que este es un hito, nosotros nos pusimos una meta en Florencio Varela que en 48 meses queríamos tener 48 empresas y Axel con la de Damián y la de Camilo acabas de inaugurar la 49 y la 50. Así que superamos la expectativa y superamos el parámetro que nos habíamos puesto, el objetivo que nos habíamos puesto y eso es gracias siempre al acompañamiento, al acompañamiento de todos y cada uno de los que están aquí y los que no están también. No solamente hablo de los que tenemos responsabilidad de gobierno y de legislación como consejeros escolares y concejales, sino también fundamentalmente de industriales que están aquí presentes y quiero agradecerles por confiar en Varela. Quiero agradecerles por ver la beta, por saber que iban a estar acompañados por la provincia, por la Nación, por el municipio. Ahora, bueno, por supuesto seguiremos con el municipio y la provincia, esperemos que en la Nación recapaciten y entiendan que el camino de la industria es el camino que todos queremos transitar. Queremos una Argentina exportadora, una Argentina y un parque industrial al cual entren por su segundo arco que acabamos de inaugurar. En la inauguración del paso bajo en la avenida Bosques, Axel le entregaba al desarrollador del parque un decreto que habilitaba la segunda etapa. Estas dos empresas están en la segunda etapa y tenemos dos más que vamos a venir a inaugurar en febrero, así que esa segunda etapa y ese decreto que firmaste, Axel, y lo agradezco nuevamente y públicamente, hace que puedan seguir viniendo más empresas a Florencio Varela, que puedan seguir tomando más trabajadores y trabajadoras, porque estas empresas que han venido aquí están, por supuesto, observando constantemente el portal de empleo y viendo cuáles son los trabajadores y trabajadoras calificados que tenemos para que puedan venir a hacer mano de obra aquí en cada una de las empresas. Así que, Axel, agradecerte el gran trabajo que estás llevando adelante. Como les decía, son momentos difíciles en los cuales tenemos que estar más unidos que nunca, en los cuales, como siempre, contás con todo el apoyo de los vecinos y las vecinas de Florencio Varela para seguir gobernando la provincia, para seguir llevándola a donde te propusiste desde el primer momento, cuando la encontraste arrasada, y hoy con una situación distinta, todavía tenemos objetivos por cumplir, pero para eso es necesario también el acompañamiento de la Nación. Y desde aquí, yo quiero pedir y exigir, les diría, a las autoridades nacionales que respeten la democracia, que respeten la Constitución, que respeten la libertad de poderes, que a cada uno de los que la gente nos eligió para que cumplamos una función, a mi de Intendente, a Axel de Gobernador, a mi ley de Presidente, y creo que hay que tener en cuenta cuáles son las divisiones de poderes. Me parece que hay mucho trabajo de la legislatura de muchísimos años para hacer esas 300 leyes que se quieren modificar simplemente con un decreto. Me parece que es importante que entendamos que este es el camino, la industrialización, el trabajo genuino, el pensar en la gente, en gobernar día a día para que todos seamos felices dentro de esta Argentina que nos tiene que contener a todos. Que tengamos una Argentina industrializada, que tengamos una provincia y un Florencio Varela industrializado para poder seguir generando fuentes de empleo genuinas, para poder seguir teniendo dentro de cada una de las escuelas y los jardines que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo a nuestros chicos y chicas preparándose para el futuro. Ese es el destino de la Argentina, ese es el camino donde nos van a encontrar en Florencio Varela y estoy seguro que vamos a contar con tu apoyo, Axel, como siempre, para poder lograr ese objetivo. Así que muchísimas gracias a todos, si no los veo, espero que tengan un feliz fin de año, que comencemos un año con mucha fe, esperanza y unidad fundamentalmente para defender nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente Andrés Watson. Vamos a escuchar ahora las palabras del Presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Me queda un poco bajo en general el micrófono, no sé por qué. Bueno, buenos días a todos y a todas, Andrés y a todos los compañeros y compañeras de Varela, un gusto estar nuevamente, hemos todos venido muchas veces a visitar y a ver este municipio que crece día a día y con la oportunidad hoy de ver lo que hablábamos recién respecto de la integración entre el sector público y el sector privado como clave para el desarrollo industrial. Todas estas empresas que se radican acá, que hemos visitado dos, son posibles por un Estado municipal que planificó un parque industrial, que tomó como política activa que las empresas se radiquen, que generen puestos de trabajo acá y construyó herramientas con el Estado provincial, con el Banco Provincia, para que cada una de las empresas pueda crecer y tener nuevas plantas industriales que hoy pudimos visitar. Como decimos siempre, la acción del Estado provincial, la acción del Banco Provincia en particular, solo tiene sentido si le sirve al sector privado, para que el mercado crezca. Lo que hoy tenemos acá es un mercado que crece, pero que solo va a crecer y va a contener a todos, como explicó Andrés, y lo hacemos con solidaridad, con sentido de comunidad y poniendo en valor lo público. Por eso el Gobernador nos pidió que hoy anunciemos, a partir de los fenómenos naturales que tuvimos la semana pasada y que afectaron a toda la provincia, el Gobernador decretó la emergencia ambiental, en todo el territorio bonaerense, y nosotros del Banco Provincia hemos lanzado una línea de crédito especial, lo vamos a estar anunciando hoy, un préstamo para las personas que han sido afectadas por fenómenos naturales, es un crédito para personas humanas o para empresas. Axel tuvo la oportunidad de visitar muchas de las zonas afectadas y me contaba que muchas localidades, quizás naves como esta, sufrieron un duro golpe a su producción, porque el viento quizás sacó el techo o dañó una parte de la infraestructura y las empresas no pueden producir, y ahí va a estar el Estado para construir una herramienta que les sirva. En el caso de las personas humanas, los créditos son hasta un millón de pesos por damnificado, en el caso de personas humanas que realicen una actividad comercial o de empresas, son hasta 10 millones de pesos, en el caso de los microemprendedores, a través de provincia, microcréditos, también vamos a tener una línea de crédito especial, hasta en el caso de microcréditos, son 50 salarios mínimos vitales y móviles. Estos créditos son a 48 meses, con tasa fija en pesos, tiene un periodo de gracia para el pago de capital de 12 meses, o sea que quienes tomen el crédito durante el primer año no van a tener que cancelar el capital, eso es fundamental cuando uno genera una línea de asistencia de este tipo, porque la carga financiera del crédito solo aparece cuando la empresa o la persona sale de la situación de emergencia que está viviendo. Y lo otro que hicimos en este caso para simplificar el trámite, dado que Axel ya declaró la emergencia en todo el territorio provincial, es el requisito para poder acceder a esta línea de crédito, antes requería un certificado municipal, en este caso ese paso lo vamos a saltear para hacerlo más rápido y más eficiente, directamente con una declaración jurada en la sucursal del banco, ya van a poder acceder a esta línea de crédito. En total estamos poniendo 5.000 millones de pesos en financiamiento en esta primera etapa. 1.000 millones para personas humanas, 4.000 millones para empresas. Por supuesto que como decimos siempre, estos límites son orientativos porque en función de cómo evolucione la demanda podemos también ampliarlo si la situación lo amerita. Tener en cuenta que este tipo de decisiones en el contexto actual implica invertir recursos públicos en acompañar a quienes han sufrido un desastre natural, porque nuestro gobernador quiere un banco que esté al servicio de la producción, un banco cercano, un banco comprometido con la realidad de quienes son sus dueños, porque el Banco Provincia no tiene otro dueño que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y el rol de la banca pública que hoy está siendo cuestionado, Andrés lo habló, el banco insignia de nuestro país, el principal banco que es el Banco de la Nación Argentina, ahora parece que lo quieren privatizar y no entienden el rol fundamental que tiene la banca pública, acompañando a las empresas, acompañando a los sectores productivos, vamos a ir con Andrés a inaugurar un cajero hoy más tarde, un cajero automático en una localidad donde el mercado no va a llevar servicios financieros. Eso solo lo podemos hacer a través de empresas públicas que entiendan que toda nuestra población tiene que tener acceso a los servicios financieros y no solo a aquellos que tienen la capacidad económica para a veces pagarlo y que de otro modo estaríamos generando una nueva brecha de exclusión que en Argentina sería inadmisible. Eso es lo que pide el Gobernador, por eso queríamos aprovechar hoy para anunciar que a partir del 2 de enero, o sea, a partir de la semana que viene, esta línea para fenómenos naturales ya va a estar disponible en todas nuestras sucursales para quienes lo requieran, lo van a poder solicitar. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y feliz año. Muchas gracias, Juan Cuatromo, presidente de nuestro Banco Provincia de Buenos Aires. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habla Alassi Lobo Neirenses, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Empiezo agradeciendo a quien nos invita siempre, Andrés, intendente acá de Florencio Varela. Ya perdí la cuenta, Andrés, vos la llevabas. 23 veces vinimos a Varela. Así que sí, efectivamente, Varela nos ha convocado y nos ha adoptado en parte, así que bueno, feliz de estar acá de nuevo, feliz de estar en el Pitec, ahora Pitec 2. Y bueno, ahora me voy a referir a Damian, a Camilo, a lo que nos contaban recién y a los empresarios bonaerenses, los empresarios argentinos. Quiero empezar hablando de la línea de crédito para fenómenos, para calamidades climáticas. Ustedes saben que hoy tenemos en altas esferas de la Argentina gente que niega el cambio climático. Y quiero decir que no hace falta ser científico, no hace falta tener conocimientos ambientales, históricos, geográficos. Es claro que las cosas que están ocurriendo en materia climática se pueden comprobar fácilmente con lo que ocurrió en la Provincia de Buenos Aires. Hemos gobernado con sequía, ayer tuvimos en Carué, creo, una caída de lluvia, estaba todo inundado, así que sequías, inundaciones, huracanes, no es el nombre preciso en lo meteorológico, pero con ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora, de la niña al niño, es decir, de la falta de agua a la sobreabundancia. Así que quiero decirle que aquel que sigue negando el cambio climático y las dificultades que hay derivadas de este fenómeno global, ya pasa de necio, ignorante, y de ignorante a negador. De ignorante a negador. Y lo digo con todo el dolor que representa haber tenido hace poquitos días realmente un desastre en toda la Provincia de Buenos Aires, porque fue un fenómeno que atravesó prácticamente de sur a norte todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires en pocas horas. Nos enteramos a las 7 de la tarde que la región sur, que Bahía Blanca, pero también Patagones, Villarino, estaban recibiendo estos fuertes vientos. Creo que son 16.000 árboles que se cayeron. Que le explique a las familias, que le explique a los árboles que no hay cambio climático, porque se lo llevó puesto. Si se llevó puesto escuelas, se llevó puesto el tendido eléctrico, se llevó puesto buena parte de la infraestructura, y ha sufrido mucho. Por supuesto que lo más conocido es Bahía, porque tuvo también como resultado de esta situación una verdadera tragedia en términos de pérdida de vida, fueron 13 en Bahía Blanca, pero luego también 17 se contabilizaron por ese temporal en toda la Provincia de Buenos Aires. Hemos tenido voladuras de techo, no solo de sectores humildes, que por la precariedad de la vivienda, obviamente, se van las chapas con el viento, sino también lo hemos tenido en empresas, en comercios, en negocios, en edificios públicos, en clubes de barrio. La verdad que ha pasado en toda la Provincia de Buenos Aires. Ahí estuvimos inmediatamente por la mañana, vinieron después autoridades del Gobierno Nacional, yo agradecí la visita, ahora la verdad que le hicimos un pedido al Gobierno Nacional en términos de las necesidades. Este es un país federal, ¿no? Este es un país federal. Así que los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales también tienen responsabilidades, pero tienen ciertas capacidades que muchas veces se ven excedidas con algo como lo que ocurrió. Ahora, más allá de lo que recibimos y no recibimos, quiero decir que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y este mensaje es también especialmente para Federico Subieles, para el pueblo de Bahía Blanca, que la pasó tan mal, ahí estuvimos con máquinas, con más de 900 efectivos de diferentes fuerzas, tanto que tienen que ver con la policía, como con defensa civil, con vialidad, con... Bueno, todos los instrumentos que tuvimos los pusimos al servicio de quienes lo necesitaban, y ahora se agrega algo que estuvimos diseñando porque tenía que tener un alcance de características especiales, pero lo digo una y mil veces, si no está el Estado en estas cosas, no hay nadie. No es que te lo resuelve el mercado, tiene que estar el Estado para eso, somos una sociedad, para eso tenemos solidaridad, para eso estamos organizados, y así de esta misma manera respondemos. Hoy estamos anunciando esta línea de crédito específica para esta catástrofe climática, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, yo no le prohibí, no le prohibí a ningún banco privado hacerlo, no lo prohibí, no lo impedí, es más, lo solicité y lo solicito, pero quiero decir que para dar una línea de crédito a 48 meses con tasa fija, con cuota fija, durante 48 meses, un año de gracia para que paguen cuando ya están produciendo de nuevo, para eso está el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con su banco que a pesar de las dificultades sigue cumpliendo con estas funciones, por ahora es un crédito, una línea de 5.000 millones de pesos que será ampliada en base a las necesidades y con un mecanismo más veloz para poder dar respuesta. Quería hacer el anuncio pensando específicamente en Bahía Blanca, en Bahía Blanca, pero pasó desde Patagones hasta ahí al norte de la provincia, en la zona del Delta, en Tigre, tuvimos mucha dificultad dependiendo un poco cómo azotaron los vientos, dependiendo cómo se presentó, pero bueno, hay un Estado presente en toda la Provincia de Buenos Aires, hoy con un banco público de la provincia que también da una respuesta. Dicho esto me quiero referir a las dos inauguraciones, nos acompañan Damián y Camilo que nos mostraban su fábrica y nos contaban un poco su historia, brevemente, porque estas visitas a veces son más rápidas de lo que uno esperaría, nos contaban, y quiero aprovechar yo también para agradecerle al Intendente Florencio Varela, al compañero Andrés Watson, porque nos contaba cada uno de los empresarios el esfuerzo que hizo el municipio para que estos galpones que estamos viendo hoy sean una realidad. Así que gracias Andrés. Gracias. De nuevo, para refutar, a ver, yo siendo economista podría traer muchísimas teorías, autores, citas, libros de texto, podríamos estar un rato largo discutiendo y explicando que esto que nos dicen a escala nacional es una estafa. El sector privado es importantísimo, crucial, la inversión es de estos empresarios que tenemos acá, bienvenida, importante, pero para que haya una inversión tiene que estar la ruta, después tiene que estar el parque industrial, después tienen que estar los generadores eléctricos, después tiene que estar la escuela técnica o la universidad que forma a quienes van a trabajar en cada una de estas empresas, después tienen que estar las autorizaciones y el acompañamiento en crédito o en capacidad exportadora, tiene que haber un Estado presente. Es mentira, es mentira, es falso, es una estafa. No hay que elegir acá en la Argentina si queremos sector privado o sector público, como si fuera una antinomia, como si fueran dos modelos distintos, es mentira. Y particularmente lo digo desde el peronismo, nunca propusimos eso, siempre dijimos lo mismo, siempre lo dijimos lo mismo, Estado, trabajadores y empresas para generar desarrollo nacional. Y quiero referirme específicamente a la situación que estamos viviendo hoy, porque en campaña, y no me quiero poner ni chicanero ni partidario, pero quiero sí mencionar esto porque he dado varios discursos en este parque industrial inaugurando diferentes empresas, y he dicho siempre lo mismo, así que tengo la ventaja de atenerme siempre a estar atado siempre al mismo mástil, a ideas que venimos defendiendo hace mucho tiempo y que por supuesto que tienen dificultades, que enfrentan obstáculos, problemas, que han tenido ciclos, momentos, pero lo cuento y lo he hecho públicamente, con el ejemplo del parque industrial de Florencio Varela. Lo voy a decir porque son esos ejemplos que sirven para mostrar, a veces resumir, sintetizar como si fuera una parábola, como si fuera casi una fábula, que sirve para contar algo muy complejo de una manera simplificada. El parque industrial se inaugura en 2015, o por esa época, al final del gobierno de Cristina, se inaugura un parque industrial con mucha expectativa, se radican 5 empresas, después vinieron 4 años de políticas neoliberales, las 5 empresas se querían ir. También otra cita varelense, pero de la rotonda de Alpargatas se fue a Alpargatas. Quedó la rotonda, y más o menos porque no hicieron las inversiones públicas en obras para que la infraestructura vial de la Argentina funcionara nunca, lo va a poder hacer un privado a eso. Y está bien, cada uno tiene sus roles, sus funciones, sus obligaciones, sus responsabilidades, sus presupuestos y su trabajo. Pero 5 empresas en esos 4 años que se querían ir. Visité alguna de ellas porque estaban en dificultades. ¿Por qué estaban en dificultades? Porque le pasaron varias cosas a la vez. Y uno que no tiene la bola cristal, por lo menos tiene la memoria, y la experiencia histórica, y la verdad y la realidad para narrarla. Que a veces sirve comprender esto y recordarlo para poder, no predecir, pero sí más o menos ver por dónde viene la mano. Entonces durante esos 4 años que gobernaron Macri y Vidal, aplicaron una política económica que es de manual. ¿Qué es de manual? Se llama históricamente plan de ajuste, plan de ajuste ortodoxo. A veces lo llaman estabilización y ajuste, pero es siempre lo mismo. Y voy a hablar de cómo influye en las empresas industriales de Argentina. Y me van a decir, ¿por qué te pones a hablar de economía? ¿Por qué te pones a hablar de teoría? No es así, no es así. Me toca la responsabilidad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es donde está 52% de la industria nacional de la Argentina. Y lo quiero decir una y mil veces, no defiendo a la industria por una cuestión nostálgica, por una cuestión teórica ni siquiera, aunque también por todo eso y por una cuestión política, de mis ideas políticas. Lo hago porque represento y tengo la obligación de representar a una provincia que es una provincia industrial. Así que si defiendo a la industria es porque me votaron para eso. Esa es la legitimidad que tenemos. Y la obligación que tenemos también. Y la obligación que tenemos también. Entonces cuento muy breve qué le pasó, porque había 5 empresas, no vino ni una más y varias se querían ir. Pasó eso porque básicamente esas políticas, ese plan, en ese paquete de ajuste, involucra abrir las importaciones completamente. Hoy me contaba Damián con orgullo que lo que produce acá tiene insumos nacionales. Y él como es un empresario nacional, que lo ha hecho con su esfuerzo, o como veníamos recién, una empresa tercera generación, Camilo, tercera generación de empresa familiar. Entonces es parte, yo diría ya, del ADN. Y el empresario nacional, PYME, cuando mira estos galpones que construye con esfuerzo y se expande de Quilmes a Varela y compra las máquinas, y no, lo mira con tanto orgullo, me lo decía vos, Damián, recién, que es una familia, con sus trabajadores, porque cumple el mismo horario, porque está a veces el empresario de una pequeña empresa, primero que es trabajador también de su empresa, no es un CEO de una gran multinacional, es trabajador también de su empresa. Y vive con los laburantes las vicisitudes también del ciclo económico, de cosas que no maneja, y está ahí poniendo el hombro, y a veces desempeña en una sola figura, no un puesto, sino muchos. En las pequeñas empresas, el empresario es también gerente general, gerente financiero, gerente comercial, no tiene la escala como para hacer esa división del trabajo de los puestos jerárquicos, entonces se tiene que ocupar de todo. Y a veces también está ahí al pie de la máquina, o buscando los insumos, llamando por teléfono, reemplazando a alguien. Bueno, todo eso es la industria argentina. Es así, algunos la odian y la denostan. Piensan que es ineficaz, ineficiente, y que por qué vamos a producir acá lo que se puede comprar afuera de mejor calidad y a mejor precio. Dicen eso. Ese es el chip ideológico que tienen, ideológico, espantoso. Espantoso, porque lo dicen así porque no conocen, porque no recorren, y porque entonces tampoco lo sienten ni pueden ver cuáles son los efectos que se sufren cuando se empieza a acabar con el tejido industrial. Nosotros somos de otra escuela, nosotros creemos que gobernar es crear trabajo, así que es crear y sostener industria. Y obviamente que esto tiene un proceso, que no es que en 10 minutos la industria argentina va a estar al nivel, va a estar en la frontera que tal vez está la industria de los países capitalistas más desarrollados y maduros. Son industrias infantes, se dice a veces, industrias nacientes, industrias que necesitan, como cuando uno pone una plantita, que es pequeña, le tiene que poner una guía para que no se la lleve el viento, la tiene que acompañar y tiene que poner abono y tiene que regarla. Esa es una función. Pero después, cuando tienen esta dimensión y generan 30, después nuevos 60 puestos de trabajo, así que el resultado es que tiene un efecto también multiplicador, que se proyecta. No es solo eso, después da fruto y lo disfrutan todos, lo disfruta la sociedad en su conjunto. Por eso, trabajar para que haya industria, la verdad que tiene un resultado y tiene que ver con un más alto nivel de desarrollo, puestos industriales que son de más nivel salarial y con más protección que lo que ocurre en otras ramas. Así que bueno, el resultado es una sociedad que avanza, una sociedad que se desarrolla, una sociedad que de manera espontánea, sin que el Estado intervenga, crece y distribuye a la vez. Porque cuando se crea un nuevo puesto de trabajo de mejor salario, con más calificación, y es al mismo tiempo generar valor, generar valor agregado, generar mayores niveles salariales y generar más inclusión social. Es un modelo virtuoso y tiene que ver, por supuesto que no es ni hablar contra la actividad agropecuaria, ni hablar contra los servicios, sino pensar que la provincia de Buenos Aires tiene campo, tiene construcción, tiene turismo, tiene comercios, tiene servicios, pero también tiene y le importa su industria. No es una cosa o la otra. De la misma manera que no hay que elegir entre Estado y mercado, son las dos juntas. Pero siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una super ley que dedicarse a laburar y a generar trabajo y a generar industria. Así que esos que se dicen eficientes, además son bien vagos, los decretos se los escriben otros. Entonces estamos en una situación donde ya la vivimos, ya la vivimos también, ya la vivimos. Esos cuatro años no se radicó una sola industria. ¿Y por qué? Porque abrieron las importaciones. Y cuando se abren las importaciones, te dicen que se va a abaratar determinados productos que son caros en la Argentina porque son nacionales, son malos y caros. Entonces abren las importaciones, eso genera una ola enorme de despidos, los productos podrán entrar de mejor calidad o hasta de mejor precio, pero empieza no a haber quién los compre. Porque el crecimiento tiene que ser equilibrado y acompasado y para todos, inclusivo. No ganamos nada con que un pequeño sector le vaya bien, genere poco empleo, todo el resto es la lona y por más que abra las importaciones, los que van a poder comprar son muy poquitos. Y además no es cierto, lo hablábamos recién, no es cierto, no es cierto que los productos argentinos sean universalmente de baja calidad, de bajo nivel tecnológico y que sean además más caros. No es cierto. La verdad que no es cierto. Sí es cierto que para el que no lo quiere ver, no ve el cambio climático y no ve tampoco los conflictos geopolíticos a nivel global. No necesito decirlo yo desde nuestra idea de la tercera posición, no necesito. Es fácil ver, cuando asumió un Presidente de Estados Unidos que creo que apoya al Presidente actual o lo apoyaba, Trump, decretó y declaró una guerra comercial, una guerra comercial y una guerra de monedas. Y la discusión entre el dólar y otras monedas, y dónde se producen las cosas y quién las compra. Y entonces puso políticas proteccionistas, las subenunció durante toda su campaña. Miren que yo no soy afín a Trump en sus ideas. Pero simplemente digo que la primer potencia mundial, y luego con Biden siguió dos leyes muy importantes para erradicar industria, que uno diría, ah, pero la vas a traer de los lugares más competitivos y más baratos, va a ser de peor calidad y más cara. Así dice, pero uno decía, hagamos grande de nuevo a Estados Unidos. Make America great again. Y ahora reindustrializar a Estados Unidos con políticas arancelarias, de crédito, subsidios, a troche y moche para erradicar empresas e industrias y darle trabajo a los americanos. O sea que es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Porque aquellos que admiran, hacen una cosa que es la diametralmente opuesta a la que a veces mandan a hacer y después se hace. Pero cuando entra a producto extranjero, muchas veces primero entra a precio bajo hasta fundir. Se llama dumping la práctica. Es parte de prácticas comerciales porque el mercado no es Disneylandia. El mercado es más parecido a la ley de la selva, la competencia, el más grande que abusa del más pequeño. Las relaciones de mercado no son relaciones de igualdad. Aunque hay un contrato voluntario, una relación de mercado no es una relación de igualdad, sobre todo donde hay monopolio, donde hay grupos económicos, donde hay un sector financiero, hay abuso. Hay abuso. Y quiero decirlo para que quede claro. En los países capitalistas avanzados, en los más antiguos de los países capitalistas, los que primero se industrializaron, una de las dependencias más grandes de los Estados, Estados Unidos, Alemania, son las oficinas, los ministerios, de defensa de la competencia. Las leyes antimonopolio y antitraste. O sea que hay un trabajo del Estado de regulación. No es dejar todo en libertad y pensar que entonces reina la armonía y el bienestar. Es también cuidar a los pequeños, cuidar a los débiles, acompañarlos, evitar los abusos, evitar que a través de esa fuerza relativa que tienen en el mercado a un pequeño empresario no le quieran vender la materia prima porque prefieren hacer otra cosa. O a otro no le den un crédito, le cobren cualquier cosa porque es más riesgoso que ponerlo en la timba financiera. Así que sí, en los países capitalistas más avanzados, el Estado tiene un papel de cuidar, de regular, de acompañar. No permiten el abuso porque eso no es de regular y el libre mercado, es jugar para las grandes corporaciones, es estar del lado de los más poderosos, que no mientan más, es eso dejar todo a la buena de Dios. Es el sálvese quien puede y se va a salvar el que tenga la espalda más grande. Y eso pasó cuando abrieron las importaciones. Indiscriminadamente durante el gobierno de Macri empezaron a fundir, no empresas, ramas enteras de la producción argentina. Capitales que habían tardado décadas, generaciones para construirse, erradicados, erradicados. Estas cosas están en juego hoy en ese DNU y en esas leyes. Lo digo con claridad porque son momentos donde uno no puede esconder la cabeza, donde hay que decir las cosas con claridad, hablar con claridad y con crudeza. Entonces abrieron las importaciones, terminaron con el crédito productivo, hicieron las tarifas en dólares, los tarifazos. Y después se dedicaron a demoler el poder adquisitivo del salario. Plan de ajuste clásico. Efecto, el desempleo, la desindustrialización. Inexorable. Porque desde el punto de vista del empresario individual, ¿qué le pasa? Le ponen una competencia desleal, viene barata para fundir y después toma el mercado y después cobra lo que quiere. Como está pasando hoy con los grandes monopolios que fijan la lista de precios, ¿cómo quieren? Entonces no es que van a seguir siendo mejor, más baratos, sino que se van a apoderar de un mercado y lo van a utilizar de manera monopólica. Es así, es la historia, es la historia moderna. Y no es un libro teórico del siglo XIX, es lo que vivimos durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, es así, así funciona. Y no estoy quejándome ni diciendo que es ni bueno ni malo, digo que lo que es, es. Y que hay que usar los instrumentos como sociedad para que los frutos del desarrollo, los frutos del crecimiento, los frutos de la economía se distribuyan de una manera más equitativa que lo que manda el libre albedrío, la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué le pasa a un empresario nacional? Le abren las importaciones, entonces empiezan a penetrar productos que al principio son más baratos que los que vendían para fundirlos y quedarse con ese pedazo del mercado, después no tiene crédito, después le ponen las tarifas en dólares y después la liquidación de los salarios, la reducción de los salarios, le mata al mercado interno. Entonces pasa lo que pasó. Y yo sé que durante los cuatro años pasados hemos tenido dificultades, no lo negué, lo dije siempre, lo dije en el discurso de Asunción, todo el tiempo. Pero quiero decir, en ese parque industrial y en este nuevo, donde había cinco empresas a punto de fundir, aparecieron por políticas públicas, por planes del gobierno provincial, del gobierno municipal, por una macroeconomía afín a la producción nacional, con todas las dificultades que tuvo. Pero aparecieron 48 empresas nuevas, no tengo que explicar nada más. Uno destruye en trabajo y los otros creamos trabajo. Y lo hacemos codo a codo con los empresarios. Tal vez no con los fondos de inversión del sector financiero, que no van a poner un solo puesto de trabajo en Varela. sino que lo hacemos con los empresarios nacionales. Pequeños, medianos y grandes también, nacionales. Que piensan en lo mismo que nosotros, que hunden sus recursos, sus ahorros en su patria. No es poco. Y tiene un elemento económico, sé que también persiguen que les vaya bien, pero también hay un elemento soberano y hay un elemento nacional que yo quiero festejar. Es también por la patria. Crear trabajo es hacer patria. Y ya Andrés se refirió a lo que estamos discutiendo hoy. Y lo quiero decir porque es público, había 23 gobernadores a los que nos convocó el Presidente. Que por supuesto, reconocemos su legitimidad, fue votado, ganó en un ballotage también, no ganó en primera vuelta, tiene sus votos. Y después los del ballotage, que son votos entre dos opciones, pero evidentemente hay que reconocer su legitimidad. Y ahí estuvimos. ¿Y qué dijo el Presidente? Dijo que lo que estaba aplicando hoy el plan económico, que empezó el 12 con una devaluación la más grande de la historia. O sea, una caída de los salarios y aumento de los alimentos, y aumento de los bienes en general. Y que sigue con un tarifazo, apertura importadora, destrucción del crédito público. ¿Cómo explicarlo? Y dijo, la verdad que esto no es lo que yo quiero hacer. Dijo, lo odio. Es un plan de ajuste clásico. ¿Qué hay que hacer por un tiempo? ¿Cuánto tiempo no dijo? No sé si están con el segundo semestre, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel. Siempre estos planes. Porque estos planes lo que generan de manera inmediata es una reducción de los ingresos de los sectores medios, de los sectores populares, de los sectores trabajadores. Es eso lo que produce, es inexorable. Es así. Y daña y perjudica la demanda interna, el consumo interno, y entonces la industria nacional empieza a sufrir. Evidentemente. Empieza a sufrir. Yo no voy a decir ningún pronóstico. Lo único que voy a decir es que ya está dicho, es un ajuste fiscal, un ajuste monetario, y una enorme devaluación. Quedó atrás lo de, aparentemente, las ideas esas originales que se discutieron en campaña, del Banco Central, de la dolarización, parece que quedaron atrás o quedarán adelante, pero hoy lo que se está aplicando en la Argentina es un plan de ajuste clásico, se aplicó mil veces, conocemos las consecuencias. Y así que yo lo que puedo decir para terminar es que nosotros como gobierno provincial, que además el ajuste siempre va sobre las provincias, si creen que es para perjudicar a un gobernador. Que quede claro, nosotros inauguramos escuelas, rutas, hospitales, centros de salud, no es para perjudicar a un gobernador. El ajuste que van a hacer perjudica al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no a un gobernador. Entonces, yo creo que ante esa situación vamos a usar todos los instrumentos, y le hablo a los empresarios nacionales, a los empresarios bonaerenses, todos los instrumentos que tengamos a la mano para acompañar, para intentar morigerar, para intentar atravesar y de esta manera aliviar lo más posible medidas económicas que su resultado es que afectan muy fuertemente a la industria, a la producción argentina, y por tanto a la provincia de Buenos Aires. Y lo hago desde una perspectiva también con profundo respeto a la democracia y a las urnas, a mí me votaron para eso. Lo dije durante toda la campaña, para crear trabajo, para defender derechos, para abrir escuelas, para seguir construyendo rutas, para seguir poniendo parques industriales como hace nuestro Ministro de Producción, para seguir acompañando a los trabajadores como hace nuestro Ministro de Trabajo, para seguir dando crédito productivo como lo hace el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así que en cualquier circunstancia, en cualquier condición y ante cualquier dificultad, cuenten con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, vamos a estar presentes, vamos a hacer todos los esfuerzos. No sé qué de esto, pero no queremos que se cierre una sola empresa en la Provincia de Buenos Aires, no queremos que se pierda un solo puesto de trabajo. Es nuestra responsabilidad, pero también es responsabilidad del Gobierno Nacional. Yo entiendo todo lo que se dijo, pero también es responsabilidad del Gobierno Nacional. Así que muchísimas gracias, gracias por las inversiones, gracias por los puestos de trabajo, gracias Andrés por lo que haces todos los días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gobernador Axel Kicillof. Y de esta manera damos por finalizado el acto de inauguración de la nueva sucursal del Grupo Plastigás y anuncios del Banco Provincia de Créditos Especiales. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan muy buenos días.